Emi, ¿qué te pasó? Me pones la cuchilla ¿En el camión? Sí Buenos días a todos, buscadores de pesas caminando Ya estamos en Angelopolis, se llama Y hay un centro comercial enorme Aquí en Puebla, estamos ¿Cómo se ve? Hay una rueda gigante Y tenemos que ir al otro lado Eso es el centro comercial Hoy es el día del centro comercial ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Sorpresa es caminando! ¿Vesidad? ¿Eso es seguro? ¡Muy grande! ¡Ándale! ¡Mira qué palacio gigante! ¡Liverpool! ¡Ándale gigante! Esa es una Liverpool gigante Aquí hay unas cosas que se llama Sars No sé qué es Disculpe, ¿Liverpool parece un centro comercial? ¿Es el centro comercial o hay otro centro comercial? Centro comercial como plaza Allá Pasando el puente está plaza Plaza Palma Lo que se ven en las fotos Que es como un centro comercial con toda la tienda adentro Aquí ingresa A la izquierda está la salida para lo que es ya la plaza Quería hacer un vídeo adentro No se puede grabar ¡Regresamos en Chipilo! Mejor comer una semita Mira, Sarsita ¡Qué apuesto, mi amor! ¡Qué rica! ¡Verdad! ¡Se la ha comido toda! ¡Buen ritmo! ¡Provecho! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Es el día de la naturaleza! Vamos a la cascada En ese momento estamos aquí Queremos probar el pulque de aquí natural Estamos en el medio de los campos Juan está ahí Aquí está el señor de los pulques ¡Ándale! Esa iglesia la quiero ver Vamos adentro a verla Ahí está la entrada El campañil Aquí está La parroquia de la visitación de Santa Isabel Choll ¡Qué bonita iglesia! ¡Mira! ¡Ándale! Aquí está La parroquia de la visitación de Santa Isabel Choll Y aquí al ladito que hay ¡Ah! Es la virgencita Ahí está ¡Mire qué jardín! Aquí hay la virgencita Cierto que sí La virgencita Familia ¡Wow! ¡Ah! 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 Check the mic and make sure it sound right, boys! ¡Ah! ¿Cómo se llama? San Jerónimo de Guanipan ¡Ah! ¡Ah! esto es bueno esto ya se llama salpán tiangis manalco tiene mucha agua aquí y cuando como estamos y vemos todos los pueblitos tiene su iglesia muy hermosa se ve que hay mucha influencia española creo si es bonita es bonita aquí están haciendo un poco de que bonita decoraciones que tiene interesante eso no me lo esperaba miren eso si es hermoso que 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 porque por ejemplo si se sube y no puede irte atrás que extraño que extraño no entonces esta zona está embrujada está embrujada tiene un nivel mundial es conocida el ovni se supone que cayeron unos ovnis cerca adelante aquí aquí adelante pero ya la zona cambió cambió completamente toda la zona se magnetizó se cambió que 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 pescadores caminando que dicen que hermosura la cascadita con el árbol de color vamos a ver una cosita ahí la casa destruida wow vamos a ver un poco interesante puede ser que aquí cayó el ovni destruyó la casa quien sabe ah aquí hay la cascada aquí está la cascada vamos a ver está un poco complicada está un poco complicada esta la podemos comer completa también y sobre eso compramos gracias gracias hasta luego y hola qué guapo qué bonita sonrisa te ayuda con la venta vives 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 no lo puede creer la vez está yendo atrás estamos viendo que estamos más altos que allá estamos yendo para abajo pero el coche se va por atrás eso es lo extraño llegamos a la cascada no 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 aquí estamos a la cascada eso es un buen lugar ese es el lugar mire qué belleza la potencia de la naturaleza en esa cascada cuánta energía miren qué belleza que hay con los niños que juegan eso es una lindura cierto que el agua es vida y aquí hay mucha imagina cuánta vida hay no tiene precio toda esa belleza y la gente que se divierte y eso es otro lado de la belleza increíble nada que decir la familia está ahí y yo estoy aquí check the mic and make sure it sound right boys y aquí hay la cascada y yo 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 Juan me ha dicho que esa era la fábrica de electricidad y antes aquí generaba electricidad con la turbina ándale qué lindo que es y me veis de verdad antes vendía usted comida yo todo el tiempo juguete muy bien ah qué bonito ah qué bonito ah no voy a salir guapa con besos hay también la hierba verde increíble parece estar en Holanda eso es un asador profesional nunca he visto algo así no tampoco yo no puedo creerlo bien basado wow wow y cómo funciona ahorita nada más le pones la de acá el soporte eso le pones arriba wow genial tiene como un menino y valentina ¿y dónde lo encontraste? en el costo aquí encontramos la mesita de la corona mira hay tostada tlacoyo memelitas chalupas arroz con huevo arroz con plátano las primeras van a ser con salsa sí con salsa verde arroz la que pica más check the mic and make sure it sound right boy que tengan los dos con dos de salsa sí con banderas banderitas mi familia era más pobre que yo no 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 Me necesitan San Miguelito, San Juanito, a ver si me dejan pasar. Gracias a todos por estar juntos. Ya es el momento de saludarnos. Que a todos les vaya bien. Hasta la próxima. ¡Chao! Están aquí en 2021. Están hermosos. Este es el segundo 신orte. Definir toda la Bianca. Esta es la seguridad deodenos de la precisión C14. Y esperar 20 segundos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!